Nosotros no podemos dar sugerencias o proponer acciones en Bolivia. Nosotros lo que estamos haciendo es aplicar la Constitución de México y otorgar asilo a Evo Morales. Hasta ahí llega la participación de México. La vida interna que decidan los bolivianos, pues depende de ellos. ¿Qué desearíamos, como toda América Latina y yo creo que todo el mundo, que hubiese una salida pacífica, democrática, pegada a la Constitución? Eso es lo que desearíamos.